aló hola mami bendición ahorita estoy en singapur así es viajeros llegamos a nuestro país número 45 y estamos conociendo el mejor aeropuerto del mundo mientras recibimos llamadas de venezuela ya que con digitel puedes hacer llamadas de larga distancia desde líneas móviles o fijas sin cargos de activación o renta mensual y recuerda llamar siempre a tu mamá para decirle cuánto la amas